Gente querida, me olvidé de avisarles hoy, me olvidé de avisarles que hay un nuevo video en el canal, ya está subido, estoy grabando, estoy grabando un nuevo video, se viene el encuentro de San Juan también, en una semana vamos a estar en San Juan, así que los veo allá, pero ahora los veo en YouTube, así que vayan ahora a ver el video, ya está subido. Gente querida, estoy en mi Santoto, en mi ciudad, Santo Tomé, y me encuentro acá con Luciano, que es bombero, bueno, futuro bombero, ya es en realidad bombero, ¿no? Soy bombero voluntario, estamos acá conformando la asociación para Santo Tomé. Ahí está, hace un tiempo hicimos un vivo, no sé si se acordarán, mi contacto era Luciano, acá en Santoto, parte del futuro cuartel de bomberos, y bueno, acá tengo lo recaudado, en el vivo, todos ustedes han colaborado, así que le hago entrega oficialmente del dinero. Muchas gracias. Ahí ya hicimos todo el cálculo, ya está todo saldado, escribano de por medio, y bueno, decime vos qué se va a comprar. Bueno, con este dinero vamos a comprar dos mochilas forestales y tres monjas ignífugas, son elementos que son muy importantes para nosotros, para más que todo, toda esta época de incendios forestales. Gracias Luciano, gracias a todos chicos por invitarme, por ser parte del futuro cuartel de bomberos, siempre que pueda vamos a colaborar, y bueno, gracias Luciano también por contactarme, gracias a vos pudimos hacer toda esta movida, ahí, bueno, te dejo el dinero, y seguramente más adelante vamos a estar haciendo alguna otra movida. Bueno, desde ya, muchas gracias, muchas gracias por esta colaboración, por esto que estás haciendo, este gran gesto de gran corazón que te marca a vos como persona que sos, es una gran ayuda para nosotros, es un gran... no me salgas para mí. Un honor. Un honor, un honor. Para mí, para mí es un honor. Que estás haciendo por nosotros. Bueno, un fuerte aplauso para los bomberos voluntarios de Santoto. Estamos camino hacia San Juan, acá me encuentro de vuelta con Joaquín, le vinimos a hacer una entrega, puerta a puerta, en la mano, había que dárselo. Este servicio que no se ve en ningún lado. Le trajimos un libro, le trajimos un libro de... Dos, uno para mí y uno para Córdoba Moto, el de Córdoba Moto iba a quedar, el mío es mío. El tuyo es tuyo, amigo. Sí. Y bueno, me llevo un montón de cosas que necesitaba, la verdad, porque nos vamos para San Juan y bueno, me llevo pilchita, está fresco, arrancamos el día un poco sin ropa de Santoto, pero bueno, ya tengo jean, tengo dos camperas, una un poquito más tranqui abajo, una más abrigada arriba. Tremendo. Me llevo los huchos estos para amarrar. Remeras. Remeras, ya les voy a estar mostrando. Remeras que todavía no salió, bueno, una de las camperas que tiene para esto todavía no salió, otra sí, pero remeras diseñadas para él. Remeras, ya les voy a estar mostrando. Gente querida, ya estoy en San Juan, miren donde estoy. El emblemático cartel de Moto Lucero, los sanjuaninos seguramente lo conocen, los que vengan al evento de afuera lo van a ver seguro. Este es el local de Moto Lucero, organizador del evento. Alberto, acá estoy con Fer. Hola, Pablito, querido, ¿cómo estás? Gracias nuevamente por invitarme. No, por favor, sos bienvenido, vos sabés que sos nuestro padrino para este evento que se va a desarrollar el fin de semana y bueno, más que agradecido que estés con tu presencia acá en San Juan. Bueno, así que bueno, ya saben gente, los esperamos acá, viernes y sábado, acá en San Juan. Sigan ahí al Instagram, ahí está toda la información. Así nos recibe San Juan cada vez que venimos para acá. Punta de espalda, el típico corte de acá de la provincia de San Juan. Así nos obligan a volver todos los años, no se puede. Si te reciben así, no se puede esto. Así que bueno. Bueno, y detalle, le echamos jarilla, que son unas ramitas, es un arbusto que crece acá también y eso le da un ahumado. Acá está. Esto le da un saborcito especial. El protocolo sanjuanino dice que hay que echarle jarilla al asado, al fuego, para que sea ahumadito con jarilla, que es lo quemado. ¡Lo quemaste! Le corro la gente. ¡Ay tú! Ahí está. Era humo. Ahí está, ahí está. Bueno, estamos a punto de arrancar el evento, a punto de la primera presentación del evento Mototurismo San Juan. Y miren con quién me encuentro. Nuevamente, Gato Barberí, un gustazo volver a verte. Bueno, Fer, ya lo conocen. Y con el pai, también acá, nos encontramos todos. Les queríamos avisar que esta noche, a partir de las 19.30, ¿no? 19.30. 19.30, ya estaremos ahí en el... Acá les dejo dónde vamos a estar, mañana, sábado, todo el día. Pero les vamos a dejar acá la cajita de mensajes para que pregunten lo que ustedes quieran saber mañana en el evento. Bueno, me encontré con un amigo de la casa, el Gato. Segunda vez que nos encontramos en un evento, pero seguramente van a haber muchos más. Un gusto volver a verte. Pablo, un placer y, bueno, felicitaciones por todo el trabajo para divulgar el motociclismo. Siempre te lo digo fuera de cámara. Ahora sos el responsable que mucha gente tenga esta pasión. Y, bueno, te felicito porque realmente eso es importantísimo. Cuando la gente conoce la moto, no hay punto de retorno. Gracias, gracias, Gato. Un gustazo volver a verte. Y, bueno, acá estoy con la MSX, con la SMX 250 de Chilera. Vamos a hacer la caravana. En 10 minutos arranca la caravana. Ya está todo listo. 80 kilómetros, ¿eh? Y después, bueno, todo el día vamos a estar en el predio. Así que los esperamos. Y, bueno, todo el día vamos a estar en el predio.